Y bueno, el ingeniero Ramón Alburquerque ha estado sonando en estos días. Lo primero es que trascendió ahí un tuit donde felicitaba a Guido Gómez Mazara siendo nombrado, ¿verdad?, como director o presidente del Consejo del Indotel cuando todavía no había sido nombrado. Entonces ya lo habíamos comentado. Eso me llamó mucho la atención porque además de escribir ese tuit le pone la vara altísima con proyectos que son más propios de Ramón Alburquerque que del mismo Guido Gómez Mazara y le estaba como poniendo, le estaba dando pautas prácticamente y esas pautas son muy altas, ¿no? Bajar la facturación, usar un cable ocioso de la ET, de fibra óptica, o sea, cosas que no son muy fáciles, le puso ahí, le puso ahí, le fijó a Guido Gómez Mazara, más sabiendo que el sistema, el sector más bien de las telecomunicaciones no es fácil. El sector de telecomunicaciones es todo un poder y una empresa como Claro tiene un gran, yo no voy a decir monopolio, pero tiene un gran poder, tiene un radio de influencia importante porque tiene tanto, tiene tantos recursos y tiene tanta infraestructura que hasta a nivel de logística alimenta a las demás telefónicas. Entonces, lo que ha trascendido en los últimos días, sobre todo de un comentario que hicimos en la Quinta Pata con el ingeniero Ramón Alburquerque, es que bien se sabía el interés del ingeniero, sobre todo al principio del gobierno de Luis Abinader en el 2020, en dirigir el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, de hecho, recuerden ese, ese tuit donde él le decía, reclamaba a Luis Abinader que eso no fue lo que conversaron, pues Luis Abinader nombró en el consejo de una de esas sedes y él no aceptó el nombramiento, lo vio como algo muy inferior, que no estaba a su capacidad totalmente de acuerdo. Don Ramón Alburquerque, el ingeniero Ramón Alburquerque tiene demasiada capacitación, demasiada experiencia y creo que sería desaprovechado, desaprovechado Ramón Alburquerque, dejándolo fuera del tren estatal y dejándolo fuera de una de instituciones importantes. Pero el Ministerio de Energía y Minas quizás fue una bendición para el señor Alburquerque, él no haber sido nombrado, porque la gestión que se ha hecho desde ahí, el señor Antonio Almonte, que fue destutanado, que yo sepa, si él tiene quizás será una asesoría, el nombramiento ahora, lo que quedó fue una asesoría por su gestión tan desastrosa al frente del mismo. Y aparentemente, además de su muy aparente incapacidad, quizás también tiene intereses muy fuertes que hemos retratado y que hemos dicho. También hemos entrevistado a gente que conoce el tema de la minería en República Dominicana, que desde el Congreso le dio un seguimiento exhaustivo, encabezó comisiones como el ex senador Iván Silva, donde claramente nos dice que BlackRock, o sea Barrigold, República Dominicana, Barrigold, pueblo viejo, si creo que se llama ahora la minera en Cotuí, pues son quienes dirigen prácticamente las ejecuciones y deciden cosas en este Ministerio de Energía y Minas, sobre todo la parte de minas. Los intereses a los que tiene que responder ese ministro de Energía y Minas realmente iba a ser mella, iba a lastrar fuertemente la imagen del ingeniero Ramón Alburquerque. Pero hay una, hay un nuevo, hay un nuevo camino, hay un nuevo lugar al cual puede estar destinado el ingeniero Ramón Alburquerque en los próximos días. Y es que el presidente Abinader, pues creó la empresa minera dominicana y tiene un fin la empresa minera dominicana, porque no sería igual que la, que lo que ocurre con el Ministerio de Energía y Minas. Sería una entidad dedicada a la, a la incentivación, a la explotación, o a regular la explotación de posibles tierras raras en República Dominicana. Se han hecho estudios, se habla de un potencial precisamente de tierras, de tierras raras y las tierras raras en los últimos años han cobrado una importancia capital, porque de minerales como el litio, pues se fabrican no solamente baterías de celulares, sino también la batería de carros, por ejemplo, baterías de carros, y sobre todo de los carros eléctricos que tanto auge han tenido en el mundo. Entonces, ya está sonando fuertemente el nombre del ingeniero Ramón Alburquerque para dirigir esta nueva institución del Estado que se llama Empresa Minera Dominicana. Hay que ver, yo no, no lo veo para nada mal que el, el, el ingeniero Ramón Alburquerque forme parte de la misma porque es un ente independiente en el sentido de que en caso de formaría sus propios intereses y eso no es necesariamente malo. Obedecer como, como borrego a lo que te diga otro nunca es bueno. Tú tener tu propio criterio, tú tener tus propias, tus propias luces o tú mismo decir, mira, esto no es la única opción, aquí hay más cosas y siempre teniendo en cuenta que usted es un gestor estatal y no otra cosa, un gestor estatal, nada de que de gerente, de que si yo que gerente y vaina eso para empresa privada. Ya bastante problemas tenemos con que tengamos a este actual ministro de energía y minas, Joel Santos. ¿Por qué? Porque cuál es su experiencia? Viene del sector privado y viene del sector hotelero. O sea, pero que no es que tampoco él tiene una dilatada carrera al frente de la de los del sector de energía y minas. Tampoco es eso. Que tampoco a mí también me da tres pitos. Siempre y cuando usted tenga las ganas de hacer un buen trabajo y tener un profesionales que le roden calificados y usted pueda tomar, tener ese don de decisión y tener el valor que se requiere para defender al Estado. Frente a la voracidad de los capitales privados, pues eso para mí no hay problema con eso, pero este señor no ha demostrado esa vaina. Joel Santos viene del sector de hotelero. Y si vamos a y si él va a manejar esto con el tema de energía y minas, con el criterio sector hotelero y obedeciendo a lo que diga Luis Sabinader, que le interesa más lo que lo que diga BlackRock, que le dio 40 millones de dólares alante, que vamos a pagar con intereses y que estamos pagando con intereses para usar, para cuando el gobierno inició prácticamente por ahí por 2021, le adelantó a Barricol 40 millones de dólares, lo vendieron como que fue un hito, fue un regalo, no fue un regalo. Estamos pagando intereses de eso, fue un préstamo. Y como declaró en nuestra plataforma de la Quinta Paz, Iván Silva, señores. Entonces, Barricol debe pagar por el oro procesado y no están procesando el oro. Lo que están sacando es una mezcla entre plata y oro, 70% plata, 30% oro. Esa combinación se llama doré y el doré no está especificado que deba ser, que deba, que no es un mineral por el que deba pagar Barricol. O sea, están extrayendo el oro, nos lo están robando, nos lo están robando y esta vez sí es verdad que a cambio de nada. Porque por lo menos los españoles, esto era un territorio español y los españoles legaron cosas, además de cultura, legaron cosas. Nos legaron la zona colonial, nos legaron la UAS. Pero, ¿qué nos está dejando Barric? Más allá del terrible pasivo ambiental y como bien dice Silva, la piscina de Cianuro que hay ahí. Que en cualquier momento se va a producir un accidente porque eso es inevitable. En todas las grandes mineras, en todos esos grandes proyectos mineros, se producen accidentes y muchas veces accidentes fatales. Y cuando esa piscina de Cianuro se vaya de control, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí en Pueblo Viejo? Ni hablar de los que viven en los alrededores, en esos terrenos circundantes, las enfermedades, las erupciones cutáneas, directamente la tasa de padecimiento de cáncer se ha disparado. Entonces, no, no. Ese ministro de Energía y Minas responde a esos intereses, a intereses privados y no a la República Dominicana. Yo lo digo mientras tanto. Hay que ver su ejecutoria, hay que ver su trayectoria, pero no pinta bien. No pinta bien porque incluso parece tener hasta cierto nivel de emparentamiento, cierto nivel de amiguismo con los más altos ejecutivos de la Barricol. Hay que tener cuidado con eso. Hay que darle mucho seguimiento. Mientras tanto, el ingeniero Ramón Alburquerque podría formar parte ya integral, podría dirigir esta nueva empresa minera que se dedicaría a explorar, a la explotación de tierras raras, a incentivarla. Y yo espero que si hace, si se da eso, que el ingeniero Ramón Alburquerque pues haga una buena gestión. Yo creo que sí, que podría hacer una buena gestión. Está muy preparado, ha estudiado en el extranjero, tiene dominio de muchísimos temas el señor Ramón Alburquerque. Por lo tanto, me parece muy bien. También se descarta algunos rumores que nos habían llegado aquí, algunas informaciones que nos habían dado de que Ramón Alburquerque no llegaba al Ministerio de Energía y Minas porque supuestamente estaban detrás de Ramón Alburquerque o representaba intereses de la familia Rothschild para en República Dominicana instalarse con una minera que le diera batalla a BlackRock, que ya de por sí quiere BlackRock, la dueña, la principal accionista de Barricol en República Dominicana del Pueblo Viejo, que ya de por sí quiere desplazar a otra minera que está establecida también en República Dominicana, la australiana Perilya, que realmente tiene capital chino. O sea que estamos hablando de que hay una batalla en República Dominicana entre empresas estadounidenses, entre un fondo de inversión estadounidense y una empresa china. Y la estadounidense quiere desplazarla. Entonces no quiere tampoco que en el país se instalen los Rothschild que habían salido del sector minero del carbón y quieren retomar su participación. Parece que no es cierto que Ramón Alburquerque esté representando a los Rothschild en República Dominicana. Eso es lo que hay donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta y compartir. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos crúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, tú también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1.